Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de ex pareja, segunda quincena de junio, última semana de junio. Claramente tu lectura empieza a partir del día que viste esta lectura, que conectaste conmigo. Así que bueno, vamos a ver primero qué gema tenés para esta quincena, esta última semana. A ver Leo, gema de aire, amazonita, es el número 3, esta es la posición de elongación, yoga, meditación y el chakra trabajar, ¿sí? Hermosa, hermosa, la amazonita. Ahora voy a leer sus propiedades, claramente le dieron un mensaje para vos. Y bueno, si lo podés usar como un amuleto, si la tenés, lo podés usar en su ropa, no sé, en un bolso. Bueno, o lo podés anotar en un papel con alguna petición, claramente relacionado a la gema, ¿sí? Esta gema de aire, astrológicamente, representa a Mercurio. El mensaje que nos da es que si estamos pasando por un periodo de transformación, tanto física como psíquica, es porque este cambio es necesario, ¿sí? Bien, súper fuerte. Tema de meditación, Leo. Meditemos sobre nuestra autoestima, ¿ok? Poderes, infunde valor y determinación. Así que, amazonita, para alguna decisión o situación que tengas que tomar fuerza, quizás, no sé, volver con tu ex, podría ser. Vamos ahora con la lectura con las cartas egipcias. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba. Y si tu luna y ascendente son, Leo, este video es para vos. Dejame decirte, como siempre, que esto es una lectura general, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a la relación o a la situación que estás pasando. Y lo demás que vuelva al universo, porque es para otro leonino o leonina. ¿Qué siente? Mirá. La carta del arcano mayor de la muerte, la trece de inmortalidad, en el deck egipcio. La carta, digamos, la palabra que define esta carta es la transformación. Otra vez que sale, ya salió la gema, ya salió el área de los sentimientos. Pensamientos, la esperanza, la estrella, los arcanos mayores. Y acción, la resurrección. Bueno, así, o sea, claramente también lo voy a definir con una palabra, reconciliación. Vamos a ver qué me dicen. Ya con estas tres cartas tengo muchísima data. Vamos a ver qué dicen las demás, Leo. Tu lectura está hecha un fuego. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba un video. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y si querés una lectura privada, podés ingresar a mi página web www.supernovadiondelmediotarot.com Bien. Ok. Acá, de paso, salieron las hoyos Zen, que las vemos al final. Mira qué hermosa carta que da en el fondo de lectura. Bien, vamos a poner acá. Y sí, se requiere valor para una reconciliación. Está claro eso. Vamos a sacar ahora con las Rider White Holograma. ¿Qué siente? Bien. Ahí quedará. Bien. Sacamos otra más. Perfecto. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Perfecto. Ahí están las cartas. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación, Leo. Primero y principal te voy a decir los signos involucrados fuertemente en esta lectura. Bueno, estamos viendo el signo de Acuario, Libra, Sagitario, Scorpio, Aries, Pisces, Géminis. Estos podrían ser los signos de tu sexo, igualmente, con lo que sea, ya leo claramente, seguro, la lectura va a ir mucho para vos. Y déjame decirte. Y déjame decirte que también puede ser una lectura en la lectura. Y también puede ser una lectura en la lectura espejo donde te veas reflejado o reflejado con mucho del mensaje del tarot. En cuanto a los sentimientos, leo. Me sale el arcano mayor de la inmortalidad, que como dije, es la transformación y nos habla sobre algo que termina de raíz, que se corta, que una transformación de 180 grados. Un movimiento donde algo que era antes ya no lo es más, ¿sí? Por decisión propia, por evolución, porque bueno, claramente las cosas tenían que darse así porque así el universo lo dispuso. Lo voy a reconfirmar también con este arcano mayor que me sale en el área de los sentimientos, que es el juicio. Nos habla sobre una resurrección divinamente guiada, claramente, donde está diciendo, bueno, es el momento de que vuelvan a conectar, ya están evolucionados, ya tienen que estar juntos. Y claramente esta lectura está muy relacionada con una pareja que hace mucho tiempo que no se ve. Si te separaste hace poco de tu pareja, pero yo a lo que voy es una separación, no así que van y vienen, ¿sí? Si te separaste de tu pareja, yo creo que esta persona claramente no la está pasando nada bien y está muy herida mirando el pasado a full y pensando en qué quiere hacer de su vida porque claramente hay dolor acá. Pero si esto ya pasó hace tiempo, ponerle más de un año, creo que esta persona dijo, bueno, listo, yo sé que lo voy a volver a ver, la voy a volver a ver, es como una fe ciega porque lo veo cargar y de la mente al salirme a la estrella, ¿sí? Que habla sobre eso, sobre recobrar la fe, claramente, cada instante, donde ya no tiene dudas, tiene todo claro, ¿sí? Pero bueno, se ve que fue un pasado involucrado en lo que son relaciones tóxicas o relaciones inmaduras o situaciones que se vivieron que no se tomaron malas decisiones por simple inmadurez, claramente, ¿sí? Pero siempre recuerda el pasado, siempre piensa en lo que vivieron y más que nada con la fuerza que se vivió el amor, los sentimientos, la entrega de emociones, como que bueno, eso es algo que fue claramente muy fuerte para esta persona, ¿sí? Me vuelve a salir la acción a futuro, la estrella, entonces, estamos viendo acá a una persona que renovó sus aguas, renovó su mente, renovó sus pensamientos, renovó su corazón, evolucionó, mira el pasado, extraña eso, eso es lo que me sale mucho de la lectura, extraña la emotividad que tenían juntos, ¿sí? Bien, me salen muchos bastos, así que acá hay movimiento, Leo, yo cabe un ex que aparece y que te dice, escuchame, vamos a hablar, vamos a ponerle la mejor, que ya recontra evolucionamos, me sale acá este arcano mayor otra vez, se repiten los arcanos mayores más importantes en la lectura, en el juicio, algo divinamente guiado, algo que se tiene que dar porque el universo está queriendo que estén en la misma sintonía, en la misma vibración, así que creo que las puertas que se cerraron en su momento por malas decisiones, se vuelven a abrir, pero con una reestructuración, digamos, a cero, es una nueva persona que vas a conocer, ¿sí? Ambos son nuevas personas, sí, y los bastos hablan de la inmediatez, así que yo creo que para esta quincena esta persona aparece, claramente, vamos a ver que salen las hoyos en, buenísimo, ok, bueno, acá se ve reconciliación en puerta, Leo, dejame decirte, me alegro muchísimo por vos, si es lo que anhela tu corazón, se ve un florecimiento de una nueva relación, se ve en momentos de mucha felicidad, claramente que hay una conexión, un vínculo de compartir y dar de manera recíproca, armonía, ¿sí? Donde lo que es el apego al pasado ya es algo que se evolucionó, no está más relacionado a ustedes, sino que es una nueva etapa, una nueva vivencia, donde toman el valor de, más allá de todos los impedimentos que serían estas piedras que tuvieron acá, siguió creciendo cada uno por su lado, ya es momento de que disfruten de la calidez de un nuevo comienzo. Leo, me encantó esta lectura, dejame en los comentarios qué opinás, claramente, yo acabo de reconciliación, así que contame si esto pasa, por favor, me encanta cuando me cuentan, estas cartas son súper asertivas, claramente, por eso las uso para estas lecturas, y bueno, ojalá que sea así, ojalá. Si todavía te suscribiste a mi canal de YouTube, a cero ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like, y nos vemos en el próximo video, ya tengo que empezar con los de la primer quincena de julio, así que muy prontito vas a tener tu predicción, Leo. Te mando un beso grande, hasta luego.